El día de hoy vamos a hacer arte con comida Lo primero que vamos a intentar hacer es un Minion en una sandía Yo voy a intentar tallar la cara del Minion en esta parte de la sandía Yo voy a intentar convertir la sandía entera en un Minion Puede salir o muy bien o muy mal Voy a empezar dibujando la forma Es algo así Lo importante de los Minions creo yo son como los anteojos Son muy característicos Y los dos puntitos de los ojos van a ser como algo así Voy a hacer por acá el ojo grande del Minion En el centro tiene como la pupila Sería más o menos así Yo ya empecé a tallar mi Minion Y ya se va como notando la diferencia de color Ahora me quedan terminar los ojos Ya tallé todo el Minion Con estas gomitas de tiritas voy a hacer el marco de los lentes del Minion El centro del ojo lo voy a hacer con una gomita y un escarbadiente No se vale, le está quedando mucho mejor Voy a ponerle una lengua a mi Minion No, pero eso es trampa Encima me estás robando las cosas mías Viendo el pelo de tu Minion me acabo de dar cuenta que no le puse pelo Voy a utilizar las mismas gomitas Y las voy a poner como si fuesen pelo Y así quedó el pelo de mi Minion Que creo que quedó como dos rodetes Así finalmente quedaron nuestros dos Minions de sandía Ahora vamos a intentar hacer una pizza con forma de Spiderman Yo voy a dibujar la forma de la cabeza de Spiderman Y alrededor voy a ponerle queso Que sea como la tela de araña Y con esto voy a hacer lo que sería la forma de la cabeza de Spiderman Tendría siendo más o menos así Creo que me está quedando un poco mal Porque acá le hice doble línea Ahora voy a hacer los ojos Y ahora le voy a tirar salsa de tomate Porque Spiderman es rojo Y ahora lo que me falta es diseñarle como las líneas que tiene Voy a utilizar un poco de fuego Porque quiero que el queso se funda Y quede derretido como telaraña Miren como se va fundiendo el queso Para hacerle los ojos voy a ponerle queso Y ahora voy a hacerle todas las líneas que tiene el disfraz de El Hombre Araña Creo que son como cuatro hacia arriba Y son cuatro hacia abajo En el medio así como cositas No sé cómo llamarlo Yo voy a agarrar aceitunas para marcar todo el límite de la cara de Spiderman Yo estoy haciendo lo mismo No pero te estás copiando Si quieres también derritas el queso para hacerte la araña No te lo voy a prestar Acá ya hice los ojos Y ahora voy a hacer las líneas Finalmente terminamos nuestra pizza de El Hombre Araña A mí me quedó así y a mí me quedó así Igual no te quedó tan mal No sé ustedes opinen cuál quedó mejor Esta o esta Lo próximo que vamos a intentar dibujar es a Stitch Del hilo y Stitch Voy a empezar yo La cabeza de Stitch creo que es algo como así La oreja es algo así Y la otra oreja como para acá Acá le hago la patita Los ojos Y la nariz No yo siento que con los colores va a quedar mejor Yo voy a hacer la cara de Stitch sonriendo Lo primero es darle forma a la cabeza No es una cabeza normal Y por acá vamos a hacerle las orejas Que son así como largas hacia arriba Los ojos de Stitch Y alrededor tiene como una marca más grande Lo primero que voy a pintar de Stitch son las orejas Porque las orejas de Stitch son de color rosa Entonces Sale muy fuerte esto Hay que hacerlo con más cuidado No está saliendo mucho Voy a poner un poco por acá Es muy difícil Hay muchos detalles muy chiquitos Le pongo en las manos Y en los pies Alrededor de los ojos Stitch tiene como un azul más claro Que es el que estoy colocando acá Pero está muy líquido Tienes que ir echando muy despacito Así como lo estoy haciendo yo Tenías razón Si uno lo coloca rápido Y poniendo muy poco Funciona No Me hiciste Fui a pintar la nariz Y se me cayó ahí arriba Aunque no importa Porque los ojos de Stitch son como negros Tu Stitch no tiene forma de Stitch No le critiques a mi Stitch Mira el tuyo El mío es un Stitch de verdad No como el tuyo que parece cualquier cosa No seas envidioso Ya está Ya terminamos No envidioso eres tú Listo El mío quedó así Y el mío quedó así Así No Es un Stitch triste Creo que la gente va a tener pesadillas Viendo este chaleo Se difumió todo No Ganaste vos Ahora vamos a intentar dibujar Pokémones con comida Yo elijo a Pikachu Y yo a Charmander Esto está acá atrás Charmander Lo puedo utilizar para guiarme en el dibujo Para hacer a Pikachu Yo voy a usar puré de papa Y yo voy a usar puré de calabaza Siento que hacer a Pikachu Es un poco más difícil que hacer a Charmander No todo lo contrario Yo creería que hacer a Pikachu Es mucho más fácil Ya logré hacer como la cara de Pikachu O bueno Eso creo Y ahora voy a intentar hacerle los detalles Con esta salsa color negro Pikachu tiene como en sus orejas Como negro en la punta Le pongo acá en las dos orejas así Y ahora los ojos Uno por acá Y el otro por acá Para hacer la barriga de Charmander Voy a utilizar puré de papa Lo voy a colocar por acá Voy a dibujar todos los detalles que trae en color negro Algo muy característico de Pikachu Son los cachetes rojos Así que voy a usar estos tomates cherry Para hacerle los dos cachetitos Ahí está A mí me falta hacer es el fuego de la cola Y lo voy a hacer con mayonesa y ketchup Un poco de mayonesa en la base del fuego Y ahora con ketchup voy a hacer las llamas Ya tengo listo mi Charmander Yo creo que lo único que le podría agregar es un poco de mayonesa en los ojos No, yo creo que debías pintarlos de negro Pikachu tiene los ojos más blancos Finalmente así me quedó mi Pikachu Y así me quedó mi Charmander Ahora yo voy a hacer a Mario Y yo a Luigi Para eso vamos a usar frutas La cara de Mario la voy a hacer con un mango Yo voy a hacer a Luigi pero voy a utilizar vegetales Yo corté mi mango por la mitad Vamos a ver si esto funciona No funcionó Yo voy a hacer la cara de Luigi con berenjena Porque lo de adentro de la berenjena es blanco Bueno, un poco verdoso Pero creo que ahí ya va quedando la cara de Luigi Sí, sí, ahí está la cara, mirá Luigi Ahora lo que voy a hacer es hacer la gorra de Mario Que es de color rojo Por eso voy a usar frutillas Lleno de frutillas por acá Que simulen ser como la gorra Ya hice con la corteza del pepino Toda la parte de atrás del sombrero Y acá por delante tengo que colocar un trozo Para que sea la visera Que es la parte de adelante del gorro Voy a cortar trozos de rábano Pongo uno por acá Y ahora coloco esto sobre el gorro Yo voy a decorar con pedazos de kiwi Todo alrededor de mi Mario Para darle como un color verde alrededor Voy a utilizar la cáscara de la berenjena Para hacer el bigote de Luigi Ahora para que mi Mario se empiece a ver más como Mario Voy a hacerle la boca Para eso voy a ponerle estas ¿Cómo se llama esto? Eh, arándanos Arándanos Le pongo acá Y ahora con dos arándanos también Voy a hacerle los ojos ¿Qué es esto? Eso no parece Mario No parece para nada Mario esto Así me quedó mi Mario Y así quedó mi Luigi Se quedó muy bueno Ahora vamos a intentar hacer una forma creativa De servir un plato de arroz Yo estuve pensando que con este arroz verde Podría hacer a Mike Wazowski De Monster Inc. Y yo con este arroz azul Y con este color Puedo hacer azul y va Me parece buena idea Yo hice una bolita de arroz Que va a ser la forma de la cara Y ahora voy a hacer otra más grande Para hacer el cuerpo Yo la tengo un poco más fácil No hay nada más que hacer Que su cuerpo redondo Y un ojo en el medio Así que ya hice el cuerpo Del Mike Wazowski Y ahora voy a agarrar Arroz blanco Para hacer el ojo Lo amaso un poco Y lo pongo acá En el centro Voy a usar un poco De esta salsa celeste Para dibujarle No te caigas Voy a agregar más arroz Porque el ojo Se me fue todo para afuera Ya hice el cuerpo Acá están los brazos La cola Y ahora voy a agarrar Con el color rosa Hacerle como las manchas rosas Que tiene por el cuerpo Una por acá Se me fue demasiado Otro por acá Otro por acá Ahora le voy a hacer La boca Al Mike Wazowski Ahí Y lo único que me falta Son las orejas Que para hacer las orejas Voy a agarrar Dos trocitos de queso Y yo ya terminé Mi Mike Wazowski Yo voy a hacerle los ojos Con los marshmallows Y ya terminé Mi Zuliva Te quedó bueno No No me quedó bueno Se le cayó la pasta Espero que les haya gustado mucho Este video Creo que ahora ya saben Como preparar comidas Que sean un poco más Entretenidas para comer Aunque si lo hacen Traten de hacerlo mejor que nosotros Nos vemos en el próximo video Chau